aquí abajo, tened paciencia con el tema de Mbappé, no os pongáis nerviosos porque os conozco, va a ser largo, despejaros, iros de vacaciones, porque en junio no va a ser, en julio tampoco va a ser, en agosto, pues si piensas que los primeros 15 días, pues tampoco, vamonos casi más a final de verano. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vengo a hablaros del culebrón del verano porque ya os aviso que nos va a llevar hasta final de verano, que no es otro que el del posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, algunos me habéis escrito en comentarios que cómo iba el tema, he leído también redes sociales, muchos rumores, muchas especulaciones, bueno, para empezar, que nadie se piense que lo de Mbappé se va a cerrar ni ahora ni durante la Eurocopa, sería extremadamente sorprendente que esa operación se cierre antes de mediados de agosto, yo me imagino el shock en Francia, si durante la Eurocopa con Francia jugando por el título, llegan y se anuncia que su máxima estrella se va al Real Madrid, siendo luego la estrella además del PSG, pues hombre, yo creo que sería un contexto que el PSG va a intentar evitar a toda costa. Dicho esto, la situación a día de hoy es muy parecida a la de hace semanas, pero yo sí que quería daros otra pincelada, quería ponernos en contexto el por qué Mbappé nos renueva con el PSG y se acerca poco a poco, pero sin hacer ruido, al Real Madrid, ¿por qué? Porque al final esto no es una cuestión de dinero, no es por dinero, Mbappé por dinero se puede pudrir en el PSG, le pueden poner un cheque en blanco encima de la mesa, le pueden poner todos los millones que él pida encima de la mesa, si Mbappé mañana habla con el PSG y le dice que quiere cobrar 30 o 40 kilos por temporada, aunque suene exagerado, el PSG se lo firma, esto es así, por dinero no va a ser, el Real Madrid no va a competir económicamente con el PSG y menos después del tema de la Superliga, porque la UEFA y el señor Zeferin, pues ya ha tendido la mano al PSG y básicamente le ha dicho, sin decirlo, que puede hacer lo que le dé la real gana. Entonces, yo creo que nos vamos a encaminar a otro tipo de escenario, es una cuestión de egos, lo de Mbappé con el Real Madrid es una cuestión de ego, porque el rey del PSG, el rey del proyecto del PSG es Neymar y va a seguir siendo Neymar, primero porque es el mejor del mundo a día de hoy, para mí, ya lo sabéis, es mi opinión desde hace ya bastante tiempo, creo que Mbappé lo va a ser, creo que Mbappé va a ser el número uno, estoy convencido de que va a dominar la próxima década, junto a Haaland, mejor dicho, pero creo que siempre, siempre, un escalón por encima, os lo digo ahora porque ya sabéis que soy de mojarme, no de hablar luego a todo lo pasado, pero Neymar es el rey a día de hoy, es el rey del proyecto, es el rey en el mundo del fútbol, ya sé que me vais a decir que el PSG con Neymar no ha ganado una Champions, que ganar la Liga Francesa está muy bien, pero que se le puede exigir mucho más, y tenéis toda la razón del mundo, pero para mí Neymar es un jugador diferencial absolutamente, Mbappé también, pero para no liarme mucho, la historia es esa, que Mbappé quiere ser líder absoluto de un proyecto, no líder compartido, por así decirlo, él no quiere un foco con Neymar, él ama, ama, adora a Neymar, se llama muy bien con Neymar, tiene una relación estupenda dentro y fuera del terreno de juego, pero una cosa es la relación que tengan ellos, y otra bien distinta, lo que quiere Mbappé para su carrera, esto lo puedo extrapolar a Neymar en su etapa en el Barça, Neymar tiene una relación excelente con Messi, pero Neymar nunca iba a ser el líder del proyecto del Barcelona, salvo que Messi se retirase, cosa que todavía 2021 no ha sucedido, entonces Neymar tuvo que buscar una opción para ser el hombre que esté bajo todos los focos, y por eso, y aparte por temas económicos, obviamente, se fue al PSG. La diferencia, ahora, que por dinero el PSG revienta al Real Madrid, eso es así, el músculo financiero del PSG es básicamente infinito, y el Real Madrid, pues evidentemente no se puede permitir ciertas locuras. ¿Por qué entonces lo de Mbappé es posible? Por lo que os acabo de comentar, porque Mbappé quiere ser líder de un proyecto, quiere ser la pieza sobre la que gire todo, y además, no es lo mismo ser líder de un proyecto como el del PSG, con todos mis respetos, porque no deja de ser un equipo que se ha hecho grande en Europa, que ser el líder del Real Madrid. O sea, tú, al final, ser el líder del proyecto del Real Madrid, un equipo que, si gana la decimocuarta Copa de Europa, al minuto siguiente ya está pensando en la decimoquinta, pues es otro rollo, evidentemente. Eso es lo que quiere Mbappé, y eso es lo que va a transmitir, y ya está transmitiendo, de hecho, Mbappé al PSG. Ofertas no le han faltado para renovar dinero, no le falta para renovar lo que él quiera, pero la conversación con el PSG va en este sentido. Él se quiere ir porque quiere liderar un proyecto. Con el PSG no va a ser, porque además Neymar va a continuar hasta, no sé si 2026, una cosa así, si no se va antes, claro, y eso imposibilita cualquier tipo de maniobra de Mbappé en este sentido. Esto quiere decir que el Real Madrid ya cuenta con un factor a su favor muy importante, que es la predisposición del jugador a la hora de querer salir del PSG. Otro factor a favor, que es que acaba contrato en 2022 y que si no se va ahora tendrá que irse gratis con todo lo que se supone para el PSG, pero que no va a ser fácil, va a ser largo, un proceso que nos va a llevar, yo creo, hasta finales de agosto, y conociendo a Florentino Pérez, habrá un momento en el que aparte de todo esto que yo os estoy comentando, Mbappé tendrá que hacer un guiño público, no coger y decir abiertamente en sala de presa me quiero ir al Real Madrid, pero sí hacer un guiño, pues como en su día hicieron Beckham, como en su día hizo Zidane, el propio Eden Hazard, que ahora está en el Real Madrid, eso es lo que seguramente ayuda a desbloquear definitivamente la operación. Así que hasta aquí este vídeo sobre Mbappé, tened mucha paciencia, estáis tranquilos, no se va a resolver ahora, no se va a resolver en julio, nos espera un verano muy largo, pero el Real Madrid tiene algo que el PSG nunca le va a poder ofrecer, nunca le va a poder ofrecer a Mbappé, que es la etiqueta de líder de un proyecto como es, el del mejor equipo del mundo. Gracias por acompañarme en este vídeo, like si os ha gustado, suscribiros si todavía no lo estáis. Nos vemos en el siguiente.